Después el Aho, después el ponche, y el swing no es precisamente por los picheos, sino por otros picheos del juego, es una consecuencia, es la reacción, es el malestar, lo expulsan inmediatamente tras reclamar, porque era como una gota que rebasaba el brazo, el vaso de agua tomando en cuenta todo lo que había ocurrido en el juego. Bueno, ya de verdad, esto, el otro detalle también que uno no entiende, es que no hay, el cuerpo técnico, generalmente se acostumbra en situaciones como esta, que el cuerpo técnico inmediatamente vaya separado del jugador, ¿cierto?